Apoyo moral, apoyo también jurídico, tenemos el jurídico gratuito a disposición de las y los ciudadanos para poder brindarle la asesoría legal respectiva y bueno pues celebramos por supuesto que la Comisión de Valores haya intervenido en esta situación y al final de cuentas brinde seguridad y respaldo por supuesto también financiero a los usuarios o a los clientes de esta institución y bueno pues ojalá y podamos o pueda la empresa mejor dicho pueda resolver la situación financiera que tiene y pueda retornarles el dinero a las inversiones que se hicieron a muchos chihuahuenses y bueno pues estaremos muy atentos en lo que el municipio le respecta para poder...